Otra Vez Yo jamás he contado contigo, tú en mí tienes, esclava y esposa Yo te sigo pa' darte cariño, tú te alejas buscando otra cosa Cuando hablamos de unir nuestras vidas, prometiste ser fiel y sincero Y juraste que en toda tu vida, mi cariño sería lo primero Hoy me tienes en el abandono, no te importa si vivo o si muero Cuando tú me ofreciste tu nombre, para amar no sobraban motivos Hoy te sales no sé para dónde, nunca quieres llevarme contigo Y llorando me paso las noches, esperando que vuelvas conmigo Que te cuesta ser bueno conmigo, que no ves que mi vida se apaga Para mí eres lo más consentido, para ti soy la esposa olvidada Yo te espero con mucho cariño, tú me dejas peleando por nada Cuando tú me ofreciste tu nombre, para amar no sobraban motivos Hoy te sales no sé para dónde, nunca quieres llevarme contigo Y llorando me paso las noches, esperando que vuelvas conmigo